¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí en Noonflik estamos nuevamente en Robocraft y bueno no iba a grabar nada en realidad pero hoy dan esto o sea un lanza burbuja y ayer dieron la máscara esta de Rhinoceronte no está nada mal o sea no iba a grabar nada pero me pareció bastante gracioso e interesante por así decir no es muy como sería práctico llevar esto por el hecho de que te ven o sea está tirando burbuja para arriba y delata tu posición pero bueno más que nada eso nomás era el vídeo sólo para mostrarle este coso que es bastante gracioso de la burbuja esta que lo reclama en la página de Robocraft te dan un código se llama itabubble mystery itabubble mystery se llama el código y bueno o sea es un misterio sería en español no y bueno o sea más que nada es esto no va acá y bueno por acá vamos a ver este vídeo espero que os haya gustado si es así dale a like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima lanza burbuja o sea es bastante gracioso a decir verdad el cosito este no era lo que era que cosa no era lo que era que cosa